¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! La destrucción que sobre ti se viene acercando Y sin saber tú te sigues mofando Tú te sigues mofando ¡Prepárate campeón no sigas en la rumba! Tú no lo sabes pero ya tienes un pie en la tumba Vas a acabar como ratón en garras de gato Por insensato Y es más Terminarás Como una luz que se va apagando Y sin saber Tú te sigues mofando Tú te sigues mofando Y yo te digo Porque papá yo soy oso Y por no ser temeroso Estás amontonando Para el día de su venida Ven campeón Tú es que no ves que esto se va a acabar Arréglate Y escápate Porque aún te puedes salvar Y yo te digo Por ser papá yo soy oso Y por no ser temeroso Estás amontonando Irán Para el día de su venida Fíjate Que yo no soy el mismo que el ayer Y acuérdate Que como tú Yo me mofaba también Y yo te digo Por ser papá yo soy oso Y por no ser temeroso Estás amontonando Irán Para el día de su venida Ya no hay más A la verdad que esto no rinde más Y sin saber Lo que vendrá Solo piensas en gozar Y yo te digo Por ser papá yo soy oso Y por no ser temeroso Estás amontonando Irán Para el día de su venida Ven campeón Y si tú quieres Aprende de mí Que estuve aquí Y estuve allá Y ahora estoy en la verdad Por ser papá yo soy oso Y con no ser temeroso Por ser guapá yo soy oso Y con no ser temeroso Por ser guapachoso soy yo por ser guapachoso soy